¿Qué tal? Muy buenas noches, don Javier. ¿Qué opinión le merece eso de que la Fiscalía haya encontrado indicios delictivos en esos contratos de Podemos con Neurona? Bueno, me parece bien porque es un escándalo, es la Gürtel de Podemos, es una parte, yo diría que casi nimia, aunque tenga su importancia, de la Gürtel de Podemos, pero es una parte de la Gürtel de Podemos. De tal forma, la Fiscalía, pues otras cuestiones que puso encima de la mesa el señor Calvente, ha dicho que eran habladurías, conjeturas, en fin, que poco menos que se lo había inventado el señor Calvente. Es decir, que la Fiscalía General del Estado, la exministra de Justicia, la mano derecha del señor Sánchez y la mano izquierda del señor Garzón, pues han salido al rescate de Podemos. Pero yo creo que con la cantidad de pruebas que hay encima de la mesa, esta vez no se van a ir de rositas. Pero, don Eduardo, si el fiscal ha decidido retirar el tema de los sobresueldos de la caja B y todo eso, porque considera que no hay indicios, ¿qué recorrido tendrá el juez que en todo caso si acepte a trámite el otro asunto, el de los contratos con Neurona, para también abordar esto que la Fiscalía, a lo mejor, por indicación de la Fiscalía General, ha decidido no considerar? Bueno, a lo mejor no, o sea, a lo mejor quítelo, don Javier, no sea usted tan elegante, ¿no? Evidentemente la Fiscalía está haciendo lo que le ordena la mano izquierda de Garzón, la mano derecha de Pedro Sánchez y, en fin, han dejado ahí ese huequecito para decirle a Podemos Cuidado cómo te muevas, te vamos a sentar en el banquillo, ¿no? De todas formas, yo creo que, obviamente, el juez puede hacer lo que le venga en gana, puede seguir el principio acusatorio o puede no seguirlo, y yo espero, confío y deseo que aún dé más en las pruebas y en el testimonio de José Manuel Calvente, porque, insisto, esto es un auténtico escándalo. Ya ocurrió que el Tribunal Supremo, en su día, en un enjuague lamentable para aumentar el ascenso de Podemos y mermar la recuperación del PSOE, pues perdonó y dio carpetazo a la financiación de Podemos por parte de la dictadura venezolana y por parte de la dictadura iraní. Yo espero ahora que no se le dé carpetazo, porque aquí parece que el único partido corrupto es el Partido Popular y Podemos no es que sea corrupto, es que es mucho más corrupto que el Partido Popular, que el Partido Socialista solo le gana, eso hay que decirlo, el partido del señor Puyol y el señor Puyol en particular, pero en cualquier caso es un partido muy corrupto, el señor Iglesias es un corrupto y los ciudadanos lo que esperamos es que se haga justicia. Desde luego, si depende de la Fiscalía, se hará poca justicia o ninguna justicia y yo confío en que el juez tire adelante con los elementos que tiene encima de la mesa, que son muchos. De todos modos, este asunto no es el único frente judicial que tiene abierto a Pablo Iglesias. El caso Dina sigue coleando y tendrá que dar muchas explicaciones, ¿no? Bueno, sí, el caso Dina lo intentó convertir en el caso Inda, yo me limité, bueno, en lo que diría nos limitamos a hacer nuestro trabajo profesionalmente, en fin, nosotros recibimos parte del chat interno de la cúpula de Podemos, ahí venía la frase de Marras, la frase hiper-mega-machista, total y absolutamente machista del cavernícola de Pablo Iglesias, yo vi que eso era noticia, los ciudadanos tenían derecho a saber que una persona que aspiraba a la presidencia del gobierno, que era el representante de la tercera formación política en este país, pues pedía y se manifestaba partidario de azotar hasta que sangrase a una mujer, a Marilo Montero, y luego también decía que era un marxista convertido, devenido en psicópata, esto último es rigurosamente cierto también, y yo creo que el caso Dina, que lo intentó convertir en el caso Inda, pidiendo incluso que me metieran en la cárcel por hacer mi trabajo como periodista, luego se convirtió en el caso Dina y ahora es el caso Iglesias, y yo espero que los jueces, que el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, no se asuste, todos los jueces de este país y muchos medios de comunicación tienen miedo a Iglesias, pero en esto no se trata de tener miedo o de ser valientes, sino simple y llanamente de hacer justicia, y yo espero, confío y deseo que sea justicia, porque si no los ciudadanos no lo van a entender, van a entender que hay un área de impunidad en este partido corrupto que es Podemos. Hablando de Pablo Iglesias, hoy en OK Diario publican ustedes que según un informe de la comandancia de la Guardia Civil en Madrid, el casoplón de Galapagar no debería tener seguridad estática, sino estar protegido únicamente con la escolta dinámica que llevan el vicepresidente y la ministra, sin embargo, parece que ellos siguen reclamando más y más blindaje para su casa, ¿no? Pues sí, a este paso va a tener más vigilancia a su casa, por ejemplo, pues no digo que la Moncloa, porque la Moncloa, claro, es un complejo muy grande, pero si usted va a Londres y ve la residencia del primer ministro, ya le aseguro yo que tiene menos vigilancia al menos aparente y desde luego estática que la que tiene el señor Iglesias en su casa. Estamos hablando del primer ministro del Reino Unido, que es la quinta o sexta potencia económica mundial del país de Churchill, pues el señor Iglesias en su casa tiene más policías, más protección oficial que la que tiene el señor Johnson, ¿no? Esto es una auténtica barbaridad y, lógicamente, la Guardia Civil, como le corresponde a la Comandancia de Madrid, ha hecho, ha elaborado un análisis de riesgos y el dictamen de ese análisis de riesgos es concluyente. Dice que no tiene que tener, no menos, no más, no tiene que tener vigilancia estática y, por tanto, deberían desaparecer los policías y los guardias civiles que están ahí custodiando esa casa. Hay que decir que esa casa tiene un circuito de seguridad perimetral, televisivo, con cámaras muy potente y lo que dicen es que con eso y con la escolta personal que tiene el señor Iglesias, que es vicepresidente, y la que tiene Irene Montero como ministra, bastaría y sobraría y que con las cámaras cualquier intento de acercamiento se vería al instante y podrían enviar patrullas o incluso actuar, ya digo, la escolta dinámica, la escolta que acompaña a todas partes al señor Iglesias. Este señor se comporta como si fuera, en fin, el rey de España o, no sé, o el rey de Arabia Saudí. En fin, es una megalomanía tremenda y yo espero, confío y deseo, que esos guardias civiles se destinen a lo que tienen que estar y esos policías que están ahí y demás, tal y como señala el informe de la Guardia Civil, se destinen a la protección de los ciudadanos, a la seguridad ciudadana, a que no haya botellones y, por tanto, no haya extensión del COVID y todas esas cuestiones y a vigilar los robos que están en aumento, a vigilar la ocupación ilegal de viviendas y a todo eso es a lo que se tienen que dedicar, no a, en fin, a hacer el numerito frente a la casa, al casoplón de este sujeto. Don Eduardo, permítame por un momento que vuelva al tema anterior porque hoy en los Entocables nos acompaña Graciano Palomo que me pide que le traslade a usted una pregunta. Si existen nuevos indicios acerca de que Dina Busselham forme parte de los servicios de inteligencia marroquíes. Bueno, en primer lugar, saludar a Graciano que ha hecho un libro que yo estoy de momento ojeando y que tiene muy buena pinta y que voy a leer con fruición. Es la persona que mejor conoce y la mejor persona que ha relatado el Partido Popular del año 90 de la refundación del PP, del Congreso de Sevilla, esta parte y, por tanto, felicitarle por este nuevo libro. Yo creo que eso de que ella formaba parte de los servicios de inteligencia marroquíes. Pues yo, sinceramente, creo que... En fin, yo creo que no. Yo creo que ella era una estudiante sin más que vino a Europa, que estuvo en Bruselas con el señor Iglesias, que tenían una íntima amistad, pero yo creo que nada más. Yo creo que los espías marroquíes yo creo que son un poco más inteligentes que esta persona que con el señor Iglesias ha hecho un montaje muy chapucero y del cual, previsiblemente, van a salir muy mal parados. Pero yo creo que ella no es miembro de los servicios de inteligencia marroquíes y es una opinión personal no basada en la convicción, sino más bien en la intuición, pero creo que no me equivoco. Bueno, de parte de Graciano Palomo, su agradecimiento por la referencia a su libro y don Eduardo, director de OK Diario, muchísimas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Un placer, don Javier, y un abrazo a Graciano. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, don Graciano.